Yurema Arroyo, coordinadora federal del programa de rescate de espacios públicos en Guerrero. En realidad vine a la inauguración del parque en la colonia Las Palmeras. Nosotros estuvimos trabajando con este municipio, con este parque. Venimos a la inauguración y pues sabemos que aquí hay muchas necesidades, hay muchos espacios públicos que rescatar. Tuvimos la oportunidad con el presidente de recorrer esta colonia y para ver también las necesidades, conocer, saber los terrenos que hay y ver si son viables los polígonos para poder participar en el programa. Primero recibimos propuestas, primero recibimos las propuestas, se aprueban y ahí mismo nos plantean el recurso. Por eso hay un techo presupuestal que viene abierto en el estado y cada municipio nos envía alguna propuesta y ya nos traen recursos. Sí, es en espacios públicos únicamente. Hay otros programas como es Habitat, que es el que se encarga precisamente de las pavimentaciones, drenaje. Pero es la responsable de otra persona. Pues yo creo que todo presidente municipal debe ser un buen color. Para que los recursos federales lleguen al municipio siempre tiene que estar un presidente municipal. Ahora sí que al pendiente de las necesidades, conocer las necesidades de la gente, recorrer las colonias, saber dónde hace falta, qué hace falta y ahora sí también gestionar en las instancias que estamos para entregar el recurso a los municipios del estado que tanto necesitan ayuda. Así es, es una mezcla de recursos donde el 60% lo aprueba la federación, el 40% lo da el municipio. Se hace la mezcla de recursos y es obra física y acción social. El programa de rescate de espacios públicos consiste en rescatar espacios con alto índice de deterioro, abandono e inseguridad. Entonces, no solamente es hacer lugares bonitos, sino también atender ese tejido social, con capacitaciones, talleres, actividades deportivas, culturales. Así es, es un programa íntegro. Pues felicidades a los que estuvieron como beneficiarios y pues un gusto estar en este municipio muy bonito y con la gente tan agradable como ustedes. Entonces, hay muchas posibilidades. Yo creo que en cuanto armen el proyecto, miren, el programa tiene lineamientos y reglas. Entonces, el responsable, entonces es cuestión de armar el proyecto, de entregárnoslo, supervisar y por supuesto aprobarlo.